Hola de nuevo, hoy vengo a mostraros cómo instalar los drivers en Cali Linus de esta tarjeta wifi de la marca TP-LIN modelo TLWN722N en su versión 2.3 para que os funcione en modo monitor. Mi nombre es Franzolo y bienvenidos a mi canal. En un vídeo anterior donde explico las diferencias de esta tarjeta wifi en su versión 1 y en su versión 2.3, veíamos que la versión 1 se aceptaba modo monitor sin problemas, pero la versión 2.3 no la aceptaba. Hoy voy a mostraros cómo instalar los drivers para que la versión 2.3 se acepte modo monitor. Venga, vamos bien. Vamos a conectar la antena al portátil en Cali. Una vez que ya está conectada, vemos que se enciende. Bien, una vez enchufada la antena, abrimos la consola y escribimos IW-CONFY. ¿Vale? Para ver la configuración de la antena. Como esto es un portátil y tiene antena inalámbrica, pues nos aparecen dos. Vale, la primera es la VLAN, que es la del portátil, y la VLAN 1, que es la de la antena, la Realtek. ¿Vale? Lo veis que está en modo manager. Vale, ahora os limpiamos y vamos a actualizar. Solo apt. Vale, actualizamos. Ya lo tengo más o menos actualizado. Vale, ahora escribimos para ver si está actualizado el kernel de la última versión de Cali, las caleceras. Esta menos I, BC. Linus Gevers AMD64. Vale, como veis, vemos que estén actualizadas. Vale, una vez que están actualizadas, empezamos con los comandos. A ver, escribimos eco, comillas, blacklist, rl, r8188, eco, comillas, cerramos comillas. Este comando lo que nos va a hacer es lo que es registrar el nombre en un log. Sudo ti, registrar el archivo en el log. ETC para modprop.d Realtek.config. Cerramos comillas. Cerramos comillas. Cerramos comillas. Cerramos. Vale, cerramos. Vale, ya queda. Enter. Ya queda registrado. Vale. Y ahora vamos a clonar el repositorio donde están los drivers. es sudo gclone. Escribiendo. Https. Dos puntos. Para barra. GitHub. .com barra. Aircraft. Y. Vale. Todos estos comandos los dejaré escritos en la descripción del vídeo para que nada más que tengáis que copiar y pegar. Es mucho más fácil que estar escribiéndolo. Y. Porque. Es. Al final. Como que es. Vamos. Enter. Y. Lo veis. Me he equivocado. He escrito dos veces https. Pues. Esto no me hubiera pasado si lo hubiera copiado y pegado. No. Bueno. Para eso estamos. Para corregirlo. Le damos enter. Y. Lo clonamos. Y. Una vez clonado. Nos ponemos en el directorio. D. RTL. 8188. EWS. Vale. Una vez en el directorio. Vamos a. A construir. Los paquetes. Vale. Vamos a. A instalarlos. A instalar los archivos. Te trae. El paquete. Mi. J. Dollarimproc. Vale. Vale. Como he dicho. Todos estos comandos. Los dejaré escritos. En. En. La descripción del vídeo. Más abajo. Con. La descripción del. Del. Donde. Podéis conseguir. El drive. Vale. Sudo. Make. Install. Vale. Vamos. A instalar. A todos. Ay. Y. Como veis. Me he puesto. Sudo. Al principio. Me dice. Permiso denegado. Hay que poner. Sudo. Estoy acostumbrado. A. Siempre. A ejecutar. Como. Al final. Tengo que poner. Sudo. En muchos comandos. Se me olvida. Sudo. Vale. Y ahora. Se está. Instalando. Los. Los. Archivos. Tardará. Un poquito. Vale. Una vez instalados. Reiniciamos. El ordenador. Sudo. Rebo. Vale. Una vez reiniciado. Vale. Abrimos la terminal. Y vamos a ver. Si ya. Está instalado. El driver. Enchufamos. La antena. Vale. Escribimos. IW. Confit. Vale. Y vemos que ahora ya. Nos ha cambiado. De modo. Manager. A modo auto. Vale. Vamos a ver. Si acepta. El modo manager. Vale. Vamos a escribir. Sudo. If. Confit. W. Land. 1. Down. La vamos a. A tirar. Vale. Confit. Ponemos el parvo de. Sudo. Y ahora. Vamos a ponerla. En modo monitor. Sudo. Y. W. Config. Mod. Pues. Primero la. W. LAN. 1. Mode monitor. Mode monitor. Vale. Ya está. En modo monitor. Y vamos a comprobarlo. Config. Ok. Y aquí lo tenemos. W. LAN. Modo monitor. Vale. Ahora. Vamos a ver. Si captura. Paquetes. O no. Captura. Paquetes. Sudo. Air. Mon. En. Y. Perdón. Eiro. En. Y. Me confundí. En. Y. W. LAN. 1. Y. Vemos. Que empieza. A. Capturar. Paquetes. Y. Con estos drivers. Ya directamente. Esta versión. Ya nos acepta. Modo monitor. Una vez visto. Y probado. Que funciona. Sin problemas. En modo monitor. Con estos drivers. La versión. 2. 3. De esta tarjeta. Los que tenéis. Esta versión. Ya estáis tardando. En descargaros. Los drivers. En la descripción. Del vídeo. Os dejo escritos. Los pasos. Y el enlace. Para más facilidad. Espero que te haya gustado. Le des un like. Y te suscribas. Nos vemos en el próximo vídeo.